¡Suscríbete! Bienvenidas a esta tertulia. Una tertulia es un espacio para conversar, para debatir, evidentemente no para dejar sentadas ninguna conclusión, sino para abrir puertas y para fomentar, evidentemente, el desarrollo del pensamiento. En estos espacios, la mujer y el psicoanálisis son los protagonistas. En esta ocasión, nos toca conversar de la mujer y la familia, es decir, la maternidad, el papel de la mujer en el seno de esa institución natural que es la familia y que todos sabemos, bueno, el importante papel que tiene para nosotras. En el seno de la verdad, para que la mujer en el seno de la verdad. Para que aquellos que nos vean hoy por primera vez, somos psicoanalistas del Grupo Cero, Norma Menaza, la doctora Norma Menaza, y en el Antrujillo, estamos aquí en el Centro Cultural Buenavista. Y bueno, planteemos algunos cuestionamientos y veamos de alguna manera qué nos permite el psicoanálisis pensar a ese respecto. El psicoanálisis para la mujer ha supuesto un paso muy importante, en el sentido que es la primera ciencia que le va a dar un protagonismo a la palabra de la mujer, le va a pedir a la mujer que hable. En esa posibilidad de hablar, va a estar la posibilidad también de su crecimiento y su desarrollo. ¿Qué planteamientos podríamos hacernos al respecto de la mujer como familia? Porque evidentemente, a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido muchos cambios, pero también no son tantos en ese ámbito familiar, en ese ámbito de la apropiación y transmisión familiar, ¿no? Han sido tantos. Bueno, así la tradición siempre va a pedir a la mujer que sea organizadora y que sostén, ¿no? Y eso ha permanecido en tiempo y es así. En tanto, es la que más tiempo dedica a la casa, que da más tiempo con los hijos, que guía la educación de los hijos. En tanto, el padre sale a trabajar y, bueno, tiene otro tipo de responsabilidades, ¿no? El dinero a la casa, vive y termina la educación de los hijos, eso ya es otra cuestión que tiene otro tipo de responsabilidades. La que está todo el día en la casa, es la mujer, ¿no? A veces hay mujeres que trabajan y salen de la casa, pero siempre van a dejar a otra persona a cargo de la casa. Entonces, hay un lugar en la casa que está ocupado por el ama de casa. Y el ama de casa no solamente es la legítima esposa del señor, sino que a veces el lugar lo ocupa la cama, lo ocupa la chica que viene a cuidar a los chicos. Es decir, que lo que habría que hacer en ese sentido como modificación es sacar a la mujer de ese rol fijo, que esa ama de casa sea no una persona, sino un lugar, que cada uno de los que llegan ahí va a ir ocupando. Viene la abuela y va a ser el ama de casa. Viene la cama y va a ser, y sí, va a ser la comida, y va a servir a los niños, y va a ser el ama de casa también. Entonces sería como una modificación, ¿no? Dejar ese rol rígido, puesto en manos de una sola persona y hacer como una redistribución, basándose en las tareas, basándonos no en la persona, sino en que es un lugar que puede ser ocupado por varias personas, que al ocupar ese lugar se van a transformar en amas de casa. De la misma manera que cuando el padre se ocupa de darle un biberón al hijo, va a ocupar el lugar de madre, ¿no? Y va a tapar a la noche para que no tenga frío, ¿no? Va a ser maternal ahí. De la misma manera que una madre, poniéndole una ley al hijo, va a ser también una cosa de ocupar el lugar de una paternidad de un padre. Eso no se hace, eso no se dice, saca los dedos del negrito que te vas a morir, ¿no? Y poniéndole una ley, entonces ya dejamos de ser como rígidos representantes, sino que vamos a ver quiénes son los que van ocupando esos lugares que le hacen a la vida social, a la vida humana, ¿no? Entonces, no importa ni por toda la sobrecarga de una persona, sino tener en cuenta que son lugares, son lugares. El que ocupa ese lugar va a tener la misma responsabilidad que el que está ausente, ¿no? La abuela que en ese lugar es el ama de casa va a tener la misma responsabilidad como el verdadero amo de casa. La niña que viene a cuidar a los niños va a tener en ese momento también esa responsabilidad de ser ama de casa. Entonces, a mí me parece que lo que es interesante es la educación aquí, ¿no? Es decir, tenemos que formar tanto a la abuela como a la muscama, como a la canguro, tenemos que formarlas en el sentido de advertirles que es un lugar y darles, tener en cuenta cuáles son las responsabilidades que van a tardir, ¿no? No, no, ocupar ese lugar, no es que vengo y me voy para ganarme unos seguritos y ya está y cumplo la tarea, sino que hay una cosa de la responsabilidad y eso se va a hacer si uno se toma el interés de formar a esas personas que van a tener a su cargo la casa mientras yo no esté, ¿eh? Y eso tiene que seguir funcionando. Entonces, o funciona al modo de esa persona que viene de la calle o funciona al modo mío, como yo quiero que funcione la casa. Bueno, si yo quiero que la casa funcione de una determinada manera voy a tener que formar a esas personas, ¿eh? Como uno forma a la muscama que viene con un mundo de ella y su manera de ordenar las cosas que no va a ser de mi casa la casa de ella. Eso es lo que quiero decir. Como no quiero que mi casa sea la casa de ella, tampoco quiero, en el sentido de las relaciones familiares, que la casa se transforme en una casa ajena a mi casa. ¿Eso qué quiere decir? Que uno también tiene que hacer ese trabajo de desprenderse y transmitir esa función a esa otra persona para que la pueda hacer como uno piensa que se debe hacer. Sí, reformar, reformar a esa persona. Tener un diálogo, ¿no? Esto se hace de esta manera, esta cosa que hiciste no me gusta, ¿no? Ponerlo acá. Es una conversación que no tiene por qué ser ni rigurosa, ni tiene que ser a los gritos, ni tiene que ser, pero ya no sé, sino que es una conversación donde uno dice lo que a mí me gusta. Estas en mi casa a mí me gustan estas cosas, ¿no? Con todo el mundo que ocupe, digo, estamos hablando de la mujer y la familia. Cuando la mujer está en la casa se ocupa, pero tampoco es todo el tiempo, ¿no? Una mujer no puede ser todo el tiempo la que comande el hogar si no transmite a los que están ahí lo que es el hogar, ¿no? Si te matas lavando, limpias, y después viene el otro, llega y tira, llega y tira, llega un poco, ¿no? Es muy típico que las mujeres nos peleemos con el tema de mujer y familia, mujer y hogar, mujer. Es decir, que es como, vale, una función heredada un poco por tu rol femenino, pero una función con la que eso hay conflicto. Como que si tampoco hemos aprendido todavía a poder gestionar ese poder que tenemos y que a veces se pasa encima de nosotros. Ese conflicto tiene que ver con una ideología. Lo que yo he visto y he escuchado muchas veces. Yo no soy tu cimienta. Eso es ideológico. Eso es totalmente ideológico. Porque, ¿quién dijo que eres mi cimienta si somos un grupo de trabajo? Tú tienes que vivir en el horario y yo tengo que hacer la cocina o tengo que ir, ¿no? Es un grupo, es una globalidad una casa. Una casa tiene que ser un grupo donde cada uno tenga que ocupar lugares que se pueden ser intercambiables cada vez. Actividades, ¿no? Actividades. Claro, en la casa hay muchas cosas que hacer. Como bien dice ella... Cada uno tiene una actividad que tiene que hacer y se hace responsable. Claro. Ir con responsabilidad. No hacer cualquier cosa, sino con la responsabilidad de hacerlo bien. De poner allí todo el alma y... ¿no? Como si fuese mi casa. Estás en mi casa de visita, pero no estás de visita. Estás en mi casa como si fuera tu casa. No, de visita y no me importa porque yo totalmente voy. No, no, no. Estás en mi casa, pero estás en tu casa también. En el sentido, no sé si se entiende, ¿no? En el sentido de que no sea un desastre cada vez que viene una visita. ¿no? En el sentido de que no sea una cosa donde juegue lo agresivo, en vez de donde tiene que jugar la colaboración. ¿No? Entonces yo creo que... Si no, es imposible que la mujer salga a trabajar también, ¿no? Si no se distribuyen todas las tareas de la obra. Bueno, también ha sido un método trampa, podemos decirlo así, en el que las mujeres por no tomar esas iniciativas que estás indicando, en el cual, pues claro, se ve dificultada esa salida de la mujer a su desarrollo profesional, ¿no? Porque si no encuentra la colaboración de otras personas, ¿cómo puede asumir todo? No, vale. Es posible salir de la casa, pero ella se crea sus propias redes. Porque si ella pudiese cambiar la ideología y distribuir la tarea, que nadie se miente de nadie, ¿eh? Porque lo que tú haces hoy lo puedo hacer yo mañana y es así. Nadie es el amo absoluto del otro y lo maltrata y ¿no? O una se siente maltratada por tener que darle de comer al marido donde se podría. No, pero yo no, yo, hay otra cosa, vincular, hay otra cosa, del amor que está en juego ahí donde yo le doy a él, de alguna manera le devuelvo el esfuerzo que él hizo para ir a trabajar y para que yo pueda comprar la verdurita. No, que eso, que hay una cosa de comunidad que se tiene que poner en juego. Que si no se pone en juego esa cuestión del amor inicial se va devastando, ¿no? Al final es eso, te pongo la comida y queda un poco como un tironeamiento, un servidismo, una falta de entendimiento ahí. Bueno, pero eso es también en la cabeza de las mujeres, ¿no? La que se tiene que transformar. Porque si yo pienso que por hacerme la comida, soy la sirvienta de él, tengo más la cabeza. No tengo la idea media distorsionada porque, ¿no? ¿Cómo ves? Somos un grupo, una familia es un grupo. El grupo va creando relaciones que son distintas. Por ahí el padre un día está abajo y el padre es el hijo, que es el que tiene la palabra. O la madre está, no sé qué, y es el padre el que hace de madre. Que son lugares que se van moviendo dentro de la casa. Pero yo creo que todo puede ser combinable, todo puede ser intercambiable. Pero hay una cosa que tiene que regir a mí, ¿no? Que es como un orden, una ley, ¿no? Que se establezca entre todos, como hace el Estado con todos los ciudadanos. Establece leyes. Borracho no se puede manejar. En la calle no se puede desnudar porque te llevan al maricomio o te vas a la casa. Hay leyes. Bueno, en una casa también. Una vez que eso está establecido, ¿no? En un hogar, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Después los doles, los lugares se van tomando. ¿Eh? Porque ya todos saben. Ya todos saben que los zapatos arriba de la mesa donde estoy comiendo no se pueden poner. Ya es una ley. Entonces, ¿lo digo yo o lo dice la señora que está poniendo la mesa? O lo dice la nena de seis años, o lo dice el papá de cincuenta. ¿Y cómo se construye eso en una familia? Ah, conversando. Se construye, ¿no? Se construye, ¿no? No sola, porque sola no te escucha el Dios, ¿no? Sino que se establece conversando con los otros y teniendo también estrategias para convencerlos al otro de que es lo mejor para todos, ¿no? Y dándole a los chicos también las responsabilidades de que son niños, ¿no? Que el orden de la casa, que todo se hace, que todo… Pero no, ¿cuáles son los permisos? Porque tampoco es una dictadura, ¿no? No hay que tomarlo así. O sea, que hay que decir los niños qué cosas se hacen y qué cosas no, ¿no? Claro, incluirlos en la familia desde el principio, porque a veces al principio nacen los niños y son los príncipes. Y luego se destronan y son todo obligaciones. Y claro, también es una cosa rara, ¿no? Hay que educarlos desde el principio, que forman parte de esa familia y que hay labores que tienen que pensar como que están incluidos. Los niños saben todo esto, porque van al colegio y están dibujos todo el tiempo. Y se tienen que acomodar los compañeros y casi que los niños saben. ¿Por qué no van a ser los mismos en la casa? Si no, si son un grupo en el pueblo, porque no van a la casa y también son un grupo. Bueno. A mí me gustaría plantear en este grupo que formamos hoy, si ustedes tuvieran la posibilidad, como tienen hoy, de tener dos cinco analistas a su disposición, frente a una temática de la mujer y familia, qué cuestiones, qué preguntas les gustaría preguntarle a los psicoanalistas. Es decir, tienen la oportunidad de preguntar inquietudes, cuestiones o experiencias que puedan compartir con otros, qué les gustaría consultar. Porque si lo saben todo, a lo mejor no habrían venido. A lo mejor han venido porque les gustaría saber algo más. Que la propuesta es establecer una conversación, que es de lo que veníamos hablando, ¿no? A ver si podemos también conversar sin sentir ningún tipo de obligación, ¿no? Que todo sea tranquilamente, que eso es lo que se tiene que lograr en una casa, ¿no? Que todos aprendan a conversar tranquilamente, ¿no? Eso enseña la voz. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. ¿No? Sí. Vamos, yo en mi caso, por ejemplo, siempre he sido muy controladora. Ajá. Y bueno, pues ahora no es que esté pagando ese control, sino que llegó un momento en que dije, bueno, ella es mayor y creo que debe de ser responsable de sus cosas. La verdad es que la relación sí que ha cambiado. ¿Cuándo ha dejado de ser controladora? Sí. Ha cambiado, sí. Ha cambiado, pero en el sentido de que ya no está tan apegado a mí. Sí. Pero bueno, ¿cuántos años tiene? 26. Y bueno, ya se hace su comida, se compra sus cosas porque está trabajando. Entonces él eso no lo entiende. ¿No entiende qué? No entiende que tenga que comprarse su comida, que tenga que hacerse su comida, porque lo compara con sus otros compañeros, sus otros amigos que van a su casa y tienen la comida hecha y tal. Digo ya, pero no sé, responsabilízate de tus cosas, ¿no? Sí. O sea, yo es que llegué a ese punto porque vi que, bueno, llegó un momento en que ya tenía que hacer todo en casa. O sea, ya fue siendo mayor, 18, 20, la habitación era un desastre. Yo me enfurecía, me ponía de los nervios, esas cosas que hacemos, mal. Y cuando tenía que limpiar su habitación yo le decía, no, mira una vez al mes y le ponía el cubo y las cosas en la habitación. Hasta que ya dejé de hacerlo. Porque vi que él estaba igual y que la que sufriera yo. O sea, la que me daba el barrinche era yo porque él ni hijo ni fa. Entonces, en ese sentido sí que ha cambiado, pero nuestra relación también ha cambiado. ¿Y que tú crees que te emocione de que no te quieras más? No pienso que no es que me quiera más, sino simplemente que, bueno, las cosas han cambiado. Mi error ya ha cambiado y el suyo creo que también. Entonces, pues bueno, yo supe hacer lo que mejor sabía, lo que a mí me enseñaron y lo apliqué. Pero llegó un momento en que yo vi que no era, que no era bueno para él. O sea, no bueno para él, bueno para mí. Porque yo me iba creada, me iba mal, claro, estaba siempre enfadada y tanto. Hasta que llegó un momento en que dije, no, es que esto no es bueno para mí. Para él tampoco. Me imagino. Porque él no logra independizarse. Él siempre está con la mamá, está todo seguido. Cuando ya está en una posición donde tendría que poder tener su propio hogar ya. O sea, 27 años ya, ¿no? Ya se tendría que pensar en casarse, tener hijos, ¿no? O bueno, más bien una independencia del mismo. Ya lo de casarse y tener hijos ya depende de él. Pero vamos, que me refiero a una independencia que no dependa siempre de mí. Pero es interesante porque se plantea como un conflicto donde la mujer se hace dueña de las tareas domésticas. Como si fuera ella la que reivindica que me lo hagas a mí, ¿no? Que me ocupo de la comida. Y no le permite al hijo o al marido darse cuenta de que esas cosas son cosas de ellos también. Es decir, que tienen que comer, tienen que… Que para ellos no ha habido una representación necesaria de que esas tareas las tienen que hacer… Ellos. Claro, que son de su vida también. Por eso que son dependientes de la mujer. Es una trampa que la mujer se pone, pero se la pone a ellos también. Cuando tú le dices, hablas de que te enseñaron eso y eso es lo que sabías, ¿no? Pero… Sí, yo lo he visto en mi casa. En mi casa yo tenía que hacer las cosas y mi hermano no. O sea, es que era un… Era una diferencia, pero total. O sea, de yo llegar a la día de la noche y él poder llegar a la una. O sea, entonces por eso le digo que es que yo no he vivido en mi casa. Y de hecho mi madre me dice, no, no, la acabal hago yo. Esa fue la casa de mi madre. Si quiere. ¿No? Ya fue una, ya fue. Sí. Esa casa ya fue. Ahora te toca a ti hacer tu casa. ¿Eh? Porque hay que cambiar también. No podemos vivir la vida de mi mamá. Ella está, eso ya es de ella. Ahora tengo que hacer yo mi casa. A ver, ¿cómo hago yo? ¿Cómo sabré con él de ella? ¿Eh? Cambió. Todo cambia. Una generación es distinta a otra generación. La generación de tu madre estaba rodeada de un montón de circunstancias que no son las circunstancias de la actualidad. ¿Eh? Ella ya vivió y ya hizo la suya. ¿No? Lo que ella hizo. Pero tú ahora tienes que independizarte de esa casa. Y hacer tu propia, ¿de acuerdo? Y eso, desde el inicio, si se pudiese entender. Desde que es un bebé y que va creciendo y que va, ¿no? De a poquito, ir dándole esa independencia a quien va a tener que obtener. Perdón, yo quisiera preguntar, o plantear. ¿Las mujeres no podemos independizar de la casa? Es decir, porque, claro, ella indica tu familia, tu hogar es diferente al de tus padres. Pero tu familia, tu hogar, no solo es tuyo. No es de sola. Es decir, tu hijo, tu pareja, tu familia, tu marido, tus hijos. Ellos forman parte también de ese espacio. Es decir, que aunque una vez se pongan las leyes de cómo tienen que ser las cosas, también ellos participan en ese espacio y tienen también algo que decir en ese espacio. O si el chico hace ese día la comida, pues también uno tiene que dejarle el espacio de que él pueda plantear cómo se hace ese día, ¿no? Y a veces las mujeres son muy dominantes. Es decir, que no dejamos que el otro haga porque queremos que se haga como una quiere, ¿no? Que con los maridos pasa eso, le dejé que fregara y como lo fregó como a su estilo, ya no fregó más. No, no, ese es el riego, ¿no? Porque que friegue como no frega. Y si quiero que lo haga es poder tener que aceptar. Y decía, no, 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 es que no, hasta que ya un día me di cuenta y dije, no, no, porque la que estaba sufriendo era yo. Es que yo me daba cuenta de que yo estaba sufriendo. ¿Y qué cosa, no? ¿Por qué sufrir? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo yo que sufrir? Si bueno, él es así, él encima que lo está haciendo, pues bueno. Es que claro, queremos todo perfecto, ¿no? Como uno quiere y es que… ¿Y de dónde viene esa necesidad? ¿De dónde viene esa necesidad? De que la casa esté perfecta. Yo creo que culturalmente se ha grabado a fuego y es un denominador común en la suta entre todas, todas, todas las mujeres. Yo, pertenecido a un grupo laboral, mi estreso muy grande de mujeres, muy, muy grande y es un denominador común en el que el papel, la responsabilidad de la casa es de la mujer. Y no se cuestiona nada más que estoy harta, estoy harta, estoy harta, estoy harta, estoy harta, estoy harta, pero de ahí no se sale porque cada uno vive realmente muy cómodo en su papel. La mujer en el suyo y el resto, porque todos tienen culturalmente sus papeles bien asignados. Y romper con eso, solamente se cuestiona cuando hay un estallido, cuando ya hay alguna razón que provoca un estallido, solo. Bueno, ese estallido a veces es que ella quiere empezar a ocuparse de otras cosas, de su vida, y ahí dice… Y el miedo, claro. Pero cuando llegue a ese punto ha pasado… Muchos años. Igual toda la vida. Toda la vida, bueno. Toda la vida, o sea, yo creo que es algo que se debe comenzar en la guardería, a chicos y a niños y niñas, ahí es donde se debe comenzar. Y todavía no se debe comenzar. Muy la mujer tiene que cambiar la manera de comenzar. Claro, claro. Porque como tú has dicho, o tú has dicho, ¿no? Que en ese control que hacías, estabas haciéndote dueña de él, ¿eh? Él era tuyo, tu propiedad, entonces ahí hay un beneficio, ¿no? Vos tenías que controlar todo, eras la dueña de todo y además la dueña de él. Claro, claro. Y ese es lo que hace difícil separarse, ¿no? Porque ese lugar de autoritarismo da también un placer a la mujer, ¿no? Pero es que si os dais cuenta, en todos los ámbitos, es la mujer la que juega ese papel, en la educación de los hijos, quién va al médico con los niños, quién pide permiso en él, la mujer. ¿Quién va a las reuniones del colegio? La mujer. Porque sigue siendo mayoritaria la asistencia de la mujer. O sea, es un papel en el que, en lugar de repartirse o distribuirse las funciones, se han ido ampliando las funciones hacia la mujer. Y eso solamente se va a conseguir, o sea, individualmente, no, globalmente, desde la educación, desde la educación básica, desde que el niño empieza a establecer. Sí, la primera educada tiene que ser la mujer. Se va a establecer en un hogar. Claro, pero empezamos en la... Claro. Ya lo es muy interesante también a él, porque evidentemente a nosotros nos toca cambiar de mentalidad. La sociedad también tiene que cambiar y promover, pues, también, ¿no? Desde el nivel laboral, que los hombres también tengan la posibilidad de acudir a, ¿no?, pedir permisos para ocuparse de los hijos. Pero también las mujeres tenemos que empezar a confiar en los hombres. ¿Por qué llevas tu niño al médico? Porque no te fías de tu marido. Es decir, que hay una desconfianza que no solemos admitir hacia cómo lo va a hacer él. Más cosas, además. No, los hijos son míos y me fío de cómo lo hago yo. Eso. Es interesante, ahí. Porque en otros países, ¿no?, yo vengo desde Argentina, los jóvenes, los barrios, 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 los barrios. Los barrios. Los barrios. Los barrios. Colaboran mucho, ¿eh? Colaboran mucho. Se turna para el médico. Él tiene la misma reposoridad. Hasta a veces hace la cena, hace cosas. No están tan separados del asunto. También habrá sido una cosa cultural, ¿no?, que se ha ido modificando con el tiempo. Y a lo mejor aquí hay que empezar también a… Es más, yo veo hasta incluso... Cuando salió la moda unisex, por ejemplo, que todos se vestían, tanto varón como mujer, se vestían de una manera. Pero eso, que parecía una cosa ridícula, dio lugar a un cambio de actitud del varón en la casa, como marido, que no solamente tiene la responsabilidad de salir a trabajar, sino también de colaborar, a veces vendían a la cocina, a veces llevando a los niños, ¿no? ¿Qué se puede, si pasó una vez en otro lugar? Yo creo que lo que sí veo además, incluso entre las propias mujeres, hay una crítica de la actitud esa de que la mujer en un momento determinado ceda, déjate lo que digo ceda, en lugar de que reparta las funciones, digo ceda. Entonces, que ceda esa función, o sea, cuando entre el grupo de mujeres dice fíjate qué suerte tiene, es que vi otros dicen, jo, deja a su marido que lleve el niño a médico. Mala madre. Crítica. Mala madre. Sí, sí, entonces hay un sentimiento de culpabilidad, o sea, en la mujer que consigue superar eso, se genera un sentimiento de culpabilidad, que si está convencida, por supuesto lo supera, pero si no, el propio entorno no le facilita a la población. Claro, al comienzo de la conversación indiqué que la familia es una estructura presipólica, es decir, que hay, que nuestra evolución como especie y perpetuación depende de esa estructura que cuida de los cachorros para que siga viendo. Es decir, que hay una protección especial para que haya ciertos elementos en esos modelos que no cambian demasiado. Y luego está sobre eso, sobre esa institución natural, la ideología, que como indica puede irse modificando y que no en todos los países es la misma y que no en toda la sociedad es la misma, pero la ideología, que además es inconsciente, tiene un peso en contra de los cambios y que castiga a aquellos que plantean otros modelos diferentes. ¿Por qué? Porque se pone como un riesgo, un riesgo a ese estatus donde las cosas funcionan de esa manera, pero evidentemente si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, la mujer tiene ese total. Están las que permiten, de acuerdo a lo que tú dices, están las que permiten la entrada del marido a la tarea y están las que no permiten. Son dos vías diferentes. Lo que pasa es que se juzga moralmente. El juicio ese es muy destructor, ¿no? Porque si ella logró que el marido lleve a los niños al médico y estamos todos en paz y la cuestión salió muy bien, ¿por qué envidiarla? ¿Por qué atacarla? ¿Por qué? Por envidia. Porque ella lo pudo hacer y la otra siguió atrincherada en esa costumbre familiar que tiene de sus antepasados, ¿no? No pudo cambiar. La otra sí, se amplió un poco más y le dio un lugar en el esposo para que sea el padre de los niños que lleva a los niños al médico. ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Por qué eso tiene que ser litigable? ¿Desde dónde la ocupan? ¿Desde qué moral? Una moral victoriana casi, ¿no? Sí, precisamente. Bueno, pero eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Perdura, ¿eh? Todavía perdura. Sí, bueno, pero de poco, de poco, y de noche, ¿no? Cada uno en cada casa, en cada lugar, y, ¿no? Así lo vamos, es el trabajo. Bueno, digamos que las tradiciones tienen un peso muy importante para seguir existiendo, pero creo que las tradiciones también impiden la evolución. Las ciencias siempre vienen a exponernos nuevas maneras, nuevas posibilidades, además que fomentan las diferencias entre las personas. El psicoanálisis lo que destaca son las diferencias, es decir, cada uno tiene que construir una vida diferente. La doctora indicó muy bien que una cosa son las costumbres de la familia de una madre de donde uno viene, y otra cosa es la familia que ahora uno va a crear, que tendría que ser diferente, porque vives en un tiempo diferente, tú eres una persona diferente, tu marido… Claro, uno tendría que poder construir las diferencias, además, ni siquiera están en tu cabeza, se van a producir, son ingredientes nuevos que estás convocando a él. Porque en lo que tú has traído se genera una lucha de poder entre él y ella, está instalada una lucha de poder, porque él no puede hacer el no, como dijeron, pero ¿cómo le vas a ceder eso al marido? Si no es ceder es compartir, entonces ¿por qué hay enfrentamiento? A ver quién tiene más poder, quién más en la casa. Otra vez volvemos a la historia de quién lleva puesto los pantalones, como ese, y ahora todos usamos pantalones, hombres y mujeres, ¿no? Digamos, ¿qué pasa por otro lado? Es otra la cuestión, ¿no? De enterrar esa lucha por el poder, a ver si podemos poner el poder en otro lado, ¿no? En el enfrentamiento con el marido. Pero yo te planteo una cosa que va más allá, que es lo primero, ¿por qué tienes pareja y por qué quieres tener hijos? Yo creo que eso sí que no lo pensamos en un momento dado. Porque yo para qué quiero tener pareja, para manipularle, para hacer lo que yo quiera, para ser mi complemento, o sea, eso yo creo que es lo fundamental. Bueno, también ahí hay una ideología, ¿no? No toda la violencia es igual, claro. Para qué quiero tener una pareja, hombre o mujer, a mi lado. Para estar acompañado, para estar acompañado. Bueno, pero para poder sobrecargarle con mis neuras o con mis cosas. O para tener una pareja que esté ahí y que me llene en el sentido de que sea mi complemento. Es decir, tú tienes tu espacio y él tiene el suyo. ¿Y para qué queremos tener hijos? Para lo mismo. O sea, yo me planteo muchas veces que no llegamos a esa cuestión. Pero no somos libres para decidir que nos... No es que no sean, no sé, como que necesitamos tener una pareja, por lo menos yo con todas las mujeres que abro y con la gente y tal, necesito tener una pareja para llenar mi vida. Porque si no, no soy una persona. Bueno, eso no me convence. Claro. Entonces, yo creo que todo hay que... Porque puede ser para ti una... Una amiga puede ser para ti una pareja sin serlo. Es decir, que lo que indica la doctora me parece que es que uno solo no puede vivir. Es decir, que siempre va a haber otras personas que te permiten, además de ser tú, ¿no? De construir tu ser, te permiten hablar, te permiten compartir experiencias y tal. Y no tiene por qué ser siempre la misma persona o bajo el mismo rol o bajo esa idea de... ¿no? Porque uno tiene como un estereotipo que tampoco tendría que ser ni siquiera con distintas parejas que uno pueda tener a lo largo de la vida. Es decir, que cuando uno repite el mismo estereotipo es una cuestión neurótica de uno, no que las parejas sean así. No. Construir una pareja es algo nuevo y diferente. Que lo hagamos de una manera parte de un modelo infantil que uno quiere repetir y repite y repite y repite. No todas las parejas son iguales para nada. No podemos decir que... No. Uno se pone a... No. Hace así y las familias son distintas y hay gente que vive de una manera... Que es como uno lo haga al verbo. Que es necesario para vivir tener parejas. Todos sabemos que no. Que son necesarias otras personas para amar, para compartir. Eso sí. Sí es necesario. Vivir solo no es aconsejable. Pero que uno esté sometido a una pareja para rellenar alguna necesidad, entonces todavía no hay amor. Entonces todavía yo no me intereso por otro ser humano. Y además yo quiero agregar una cosa. No es que todo, porque es imposible, tenga que ser pensado de antemano. La vida te trae cosas y va sucediendo. La vida va sucediendo. La pregunta, en vez de ponerla en el origen como tú la pones ahí, por qué, por qué, por qué... Porque sí. Porque pasó así. Ahora hay que ver qué es lo que yo hago con lo que pasó así. O yo qué hago con lo que pasó, bueno sí, me enamoré y nos casamos. Está bien. Como todo el mundo. Pero ahora hay que ver qué es lo que yo hago con eso que me pasó. O hago un desastre, o hago una monarquía, o hago una cosa autoritaria, o hago un crimen con el otro. Depende después del hacer. Porque preguntarse por qué pasó, está todo, pero la causa está perdida. No sé por qué pasó aquí, pero me fui a vivir con él. Pero hay que ver después, cuando me voy a vivir con él, qué es lo que hago con eso. Y lo más interesante... Eso es un trabajo, ¿no? Todo es un trabajo, como veníamos diciendo, desde la guardería. Ya hay una mano de obra que uno tiene que poner en juego en las relaciones. ¿Cómo no vas a poner tu mano de obra ahí en el hogar? ¿Eh? Si es tuyo. Si nadie te lo impuso. Ya está, ya te pasó. ¿No? Ya está, ya tuvieron el hijo. Bueno, ya lo tienen. Ahora hay que ver qué hago con el hijo. O es una delicia o es una catástrofe. Pero ahí es una cosa de la responsabilidad de cada uno. Y también que a veces uno echa el peso sobre el pasado. Primero, el pasado es lo que uno diga que pasó. Ni siquiera es lo que cree uno que pasó. Y lo más importante es que lo que va a pasar va a ser diferente. Que no está en tu cabeza. Que todo es una incertidumbre nueva. Que todo se modifica. Si yo soy capaz también de modificar mi aceptación, mi tolerancia a lo diferente, mi concepto de amor. Entonces, todo está por hacer. La vida está por hacer. Y la vida hecha es como yo pude. No que fuera así. Yo pude vivirla de esa manera. Yo participé en esa producción de esa manera. Mi deseo estuvo en esa manera. Entonces, no me conviene pelearme con el pasado. Me conviene, si quiero alguna modificación, trabajar para modificarme un poco. Para aceptar cosas que están ahí y que yo no acepto todavía. Además, yo creo que las madres tienen que tener una jubilación. Que llegaron cierto momento a que independizasen los hijos. Ya cumplieron. Ya están. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Hay tantas cosas para hacer en la vida. Sí. Hay tantas cosas que no hice. Tantas cosas que postregué. Tantas cosas que quisiera hacer, ¿no? Pero con ese amor que uno tiene a los hijos. Y lo pongo en otros amores. ¿Y no te van a llevar un poco de troniscua? ¿Por qué? Por tener nietos. Porque tener solenitos. Por tener amigos. Por tener niñas a mi cargo que estoy educando. Por tener una profesión. Por eso me van a criticar. Distribuyo el amor también. No hago de éste lo único y me aferro a éste. Es la duele propietaria de una vida. Cosa que es lo que hicimos. ¿No? Hay bastantes problemas en la sociedad. No. Que una madre también. Llega a un punto donde ya tiene que dejar de ser la mamá. Tiene su inteligencia. Bueno, no hombre. Y si no, señora, se inventa el tonto de obra. Siempre va a ser un niño. No, no, no. No te vamos a tener la zona. Nosotras te vamos a tener la zona. ¿No? No te vamos a tener la zona. Claro, no, no. Es una relación que se corta, sí. No, porque vas a ser la madre toda la vida. Sí, pero tiene su tipo de madre. Tiene su vida y yo la mía. Bueno, por eso. Pero vas a ser madre igual. Porque no vas a ser la madre del niño. Ahora tienes que ser la madre del adulto. Y te la tienes que pensar. Cómo es ser madre de un adulto. Es otro viaje, ¿eh? Una cosa es ser madre de un niño y otra cosa es ser madre de un adulto. A ver qué te inventas. Qué madre te inventas ahí. No, porque vas a ser la madre toda la vida. Sí, eso sí. Eso es así, claro. Aquí por este frente alguna preguntita, alguna cosa. ¿Y tu marido qué dice? Bueno, yo estoy divorciada, no tengo marido. No vive en Argentina. El padre vive en Argentina y ahí está. No he ejercido de padre. ¿Habéis pasado madre e hijo? No, es que yo he tenido que ejercer de padre y de madre. Porque uno no ha tenido una relación. Pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces... Pues, Rosita, tu migración es para las madres. ¿No te parece bien? ¿Eh? No, ya se cumplió. Sí. El amamandamiento hasta los 27 años estará. Ya te he visto y antes. Y antes. Un poquito antes. Un poquito antes de los 27. Sí, bueno. Hasta se veía un escándalo público ahí a esas edades. Está bien, está bien darse un poco de libertad. También la cuestión es eso. Es no caer en ese síndrome del nido vacío, que se dice, ¿no? Es decir, no poder enamorarme de otras cosas. Estar solo enamorada de esa función o de ese ideal que uno también proyecta en los hijos. Porque a veces los enferman por eso. Porque lo pones tanto deseo ahí y lo aparta de todo lo demás. Claro. Que claro, el chico ni puede hacer su vida. Porque hacer su vida es defraudar a su madre. Es hacer lo que él quiera hacer. Y conviene eso enamorarse de otras cosas y de otras cosas. Bueno, te cumulas desde el trabajo, ¿no? ¿Qué haces? Te morís después. Trabajaste toda la vida y en la cumulacencia, te aburrís y te morís. O que en un caso es otra vida, ¿no? ¿Cuál es la salida? El problema es que en qué momento estableces la ruptura de... Es decir, en qué momento con el ave que está alimentando y luego de repente el poliolo ya empieza a hacer su sobrevuelo, como y sale y ya se acabó. Ya no se desarrolla, ya no se acabó, Desarrolla ya su vida independiente, su instinto, todo. Pero el problema en el ser humano, bueno, en nuestra cultura, digamos en nuestra cultura, en España, ¿no? Porque tampoco son todos los más estimados. En qué momento estableces esa cultura en la que ya has enseñado, ya has educado, y a partir de ahí, con esa educación que has dado, cada uno empieza a hacer su función. Es decir, a comprender, a entender que es un bien común, que hay que cuidarlo entre todos y que no recae el papel sobre una única persona. Pero no es un día para el otro, porque ya eso se vieron comentando desde, tú has dicho, desde la guardería. Desde la guardería. Desde la educación. No es un día para el otro. Tienen que trabajar desde el inicio. Porque ya fue el desprendimiento. Si los chicos crecen, ¿no? En ese caso de pronto se van encaminando, de pronto ya no han entrado la ropa, de pronto van al colegio. Ellos van creciendo y van saltando etapas y ya van abandonando la etapa anterior. Ya se desprendieron del bandeo. Ya se desprendieron del chupete. Ya se desprendieron de la sopa. No quieren más sopa. Ahora tienen papa frita, patata frita. Ellos se van desprendiendo. Entonces, no es que sucede una cosa trágica de un día para el otro donde nos separamos. Ya vienen separándose. De una manera escalonada. ¿Perdón? De una manera escalonada. Este es como el crecimiento, ¿no? Va pasando, no se sienta. Claro. No se siente mal, ¿no? El niño no se atreve a soltarse de la mano para crucer y un día se anima y uno también se da cuenta que ya está preparado. Simplemente no querer volverlo atrás, que a veces uno quiere volver a retenerlo. No, es ser generoso y dejar, ¿no? Confiar en el otro también. Uno no va a desaparecer, pero es confiar en el otro. Que la labor que se hizo es válida ya, ¿no? Yo creo que la vida te lo pone y lo único que tienes que estar es aceptar. Exacto. Por lo menos eso es lo que me ha pasado. Claro, aceptar ese proceso. Es un proceso. Me lo ha puesto y yo he estado atenta y lo he cogido, pero sí que es verdad que la relación ha cambiado. Pero... ¿Pero ha cambiado? ¿O ha cambiado? Ha cambiado. Ha cambiado. Ya no es... Ya no es mi niño. Es un adulto. Es que yo ya lo veo como un adulto. Y no puedes amar a un adulto. No lo puedes amar porque creció. No, no, no. Pero no me refiero en ese sentido. El amor sigue ahí. O sea, no tiene nada que ver. Tiene que ver que ya es... Lo considera un niño hasta que tenía veintiuno o tal. Y ojo, el niño, el niño, el niño... Pero no es un niño. Es un adulto. Un adulto que tiene que tener sus responsabilidades y achacar y aceptar sus... Sí, pero sin culpa. Porque fue muy arro el trabajo. Fueron veinticinco años, adivina. Al contrario, creo que en ese sentido... Se vas a desingeniar bastante bien. Con lo cual en ese sentido... Pero sí que es verdad que la relación se ha cambiado. Tampoco más un fría, más... Pero digamos que también... Yo ya no controlo tanto. Pero es necesario que así sea. Sí. Necesario que esté como... Que esté más libre. Claro. Eso te permite a ti también eso... Acercarte a... De otra manera. Estar con él de otra manera. Ahí le toca amar a otras mujeres. Y es así. A ti te toca amar a otros hombres. ¿No? Otras personas y otras relaciones. Y que... Volváis a... Conoceros de otra manera. Como adultos. Sí. Aunque sea ahí padre, madre... Pero ya no es la madre. Ni es el hijo. Claro. Porque andás a ver lo que piensa ahora. ¿No? Antes controlaba todo. Era como que... Ahora... Me pasa hasta en el trabajo. Claro. Porque pasa que también estoy cambiando de trabajo. Claro. Andás a ver qué piensa él, ¿no? Como una persona adulta. Andás a ver. Ya no es un niño, ¿no? Digamos que ahí, en ese lugar es donde se puede iniciar un gran diálogo. Él ya piensa otras cosas, ¿no? Distintas a las que vos le ponías. Entonces, ahora, entre lo que él piensa y lo que tú piensas. A ver si se puede establecer alguna conversación. Llegar a conocerlo como... Como un hombre grande. El trabajo de la maternidad. Que también hemos visto que... Que podemos ser más generosas. O denigrar en otras personas también para poder... Proseguir nuestras carreras profesionales. Y no tener que abandonarlas, etc. Pero que es una ardua labor. Es una dedicación de muchos años de nuestra vida. Que también se abandonan cosas por no saber cómo repartirlas de otra manera. Y también recuperar un tiempo para una. Para tu mujer. Que a veces hemos abandonado. También es muy necesario y muy importante. Que no tendría que uno abandonar a su mujer. No tendría uno que abandonar ese espacio de privacidad. Ese espacio que no pertenece ni a tu marido. Que no te pertenece ni a tu madre. Que no pertenece... Pero abandonamos muchas veces. Entonces, esa mujer... Hay que darle vida. Hay que permitir, ¿no? Que exista. Conocerla. Y ver de qué es capaz también. Tiene derecho a vivir esa mujer. Sí. Yo ahí veo... De verdad que veo en la sociedad que le hace sentir a la mujer. La mujer que hace esas preguntas y se hace ese análisis y busca todo eso. La sociedad le hace sentir un sentido de culpa. O sea... No solo tiene que ser consciente de que es un ser humano con todos sus derechos como individuo. Tiene que buscar su espacio y encima tiene que luchar por ese sentido de culpa que la sociedad le hace tener. Pero ahí... Se cura el sentimiento de culpa. Claro, claro. Pero ahí me parece también interesante porque hablamos de sociedad y dentro de la sociedad está la empresa, está la familia, están los colectivos, están los grupos. No todos te hacen sentir lo mismo. A veces, cuando formamos un núcleo familiar, volvemos a la familia. Es decir, nos vamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros... Es decir, nos metemos nosotros mismos, permítanme, era una especie de trama. ¿No? Porque uno se salió de ahí para construir su vida, tiene los hijos y vuelve a ir. ¿Y qué va a encontrar ahí? Los modelos tradicionales, las costumbres, la familia de origen donde uno... Es decir, libertad ninguna. Cada vez que haces algo diferente te vienen todos a criticar como cuitres. Entonces, claro, uno se pone trabas ahí. Porque si esa construcción de esa familia o ese, como tú indicas, de ese modo diferente de hacer, uno también los insertará en otros modos diferentes de vivir, ¿no? Estos tipos de pensamiento, ¿no? Lugares donde uno encuentra personas que tengan afinidad con tu pensamiento o tu costumbre. Ahí no te generarían esa misma sensación. ¿Qué ocurre? Que la familia ha tirado de ti y puede más que tú. Y ahora le vas a pedir a la familia modernidad, libertad para la mujer. No te la va a dar. No te la va a dar. Entonces, ahí hay que echarle un poco de ojo, ¿no? Y no caer en esa tentación, sino que hay que buscar otra manera de vivir en familia sin caer en lo familiar que no quiere ninguna modificación. Entonces, hay que buscar un nuevo modelo de familia en los grupos, en los amigos, en no sé qué. En gente que te permita ser tú. Y en las telaportas. También, pues claro. Si te rodeas de personas que te permiten pensar diferente, cuando uno está en análisis, el psicoanalista no quiere nada de ti. Quiere que tú construyas tu vida. Entonces, no te va a venir a juzgar. Ahora, si tú le vas y le cuentas a tu madre cómo haces, te va a venir a juzgar. Si tú le cuentas a tu hermana cómo haces, te va a venir a juzgar, a envidiar, a criticar. Pero, ¿se acuerdan de niños? Había desobediencias. ¿No? Desobedecíamos. No se puede comer caramelos. Yo iba y me compraba todos los caramelos. ¿No? Desobedecían. Bueno, desobedecían. Hay esas voces que vienen a maltratar una nueva manera de vivir. ¿Por qué no llevan tanto a la gente? ¿Por qué tienen tanto peso? ¿Por qué no desobedecen? Si no van a maltratar a nadie. Es por su propia vida. Es un derecho que tienen todos los seres. A vivir la vida que es una sola y que cada cual tiene que encontrar un rasgo, un sesgo de felicidad. ¿No? De tranquilidad. Claro. Aquí se juega con el término bueno o malo. ¿No? También somos muy primitivos, ¿no? Todavía. Y cuando un hijo desobedece, es mal. ¿No? Cuando una hija desobedece, es mal. Como que hay que obedecer, como seres pasivos y sin cerebro y sin... Claro, no puede ser. No puede ser. ¿No? Entonces, es muy interesante lo que dice la doctora. Porque, claro, una cosa es que te diga y otra cosa es que tú obedezcas. Pues si obedeces, es normal que el niño se revele. ¿Perdón? Que si es normal que el niño se revele. Claro que sí. Y a veces es bueno, ¿no? ¿Y por qué no? Claro. El problema de rebelarse es que a veces haces cosas en contra de ti misma. Es decir, que haces cosas que no te convienen. Esa rebelión no es buena. Porque si para rebelarte tienes que hacer cosas que perjudiquen tu vida, ¿no? Pero rebelarte para tener ideas diferentes, claro que es bueno. Para mejorarte contigo, la relación contigo misma. Tú tienes que tener una buena relación contigo misma. Tú tienes que vivir tu vida y vivirla para ti. Entonces es bueno rebelarse. Sí. De vez de cuando sí. Sí, pero rebelarse depende quién te haga. Claro. Porque muchas rebeliones, desde eso, me drogo, me tal... Entonces te quedas sin una vida, al final, ¿de quién dependes? De aquellos de los que te rebelabas. O sacas iras, o sacas... Entonces eso no es saludable. Claro, es otro tipo de rebelión, ¿no? Es otro tipo de rebelión, ¿no? Es poder decir... Poder transmitir... Poder decir unas palabras aunque no coincidan con las de nosotros. Efectivamente, pero de un modo tranquilo y de otro modo de decir... Claro. Yo lo he hecho aunque luego me vaya a mi casa y diga, madre mía, lo que he dicho. Pero claro, a mí me pasa, ¿eh? Yo estoy cambiando mi manera porque yo soy muy rebelde y muy controladora. Claro. Entonces, sí que es verdad que me pasa que yo digo las cosas y la gente como que parece que no le gusta. Y yo... Y yo me siento fenomenal. Pero claro, es otra historia, ¿no? Entonces, sí que es verdad que me revela ante cosas y digo, no, voy a cambiar de actitud. Voy a decir de una manera tranquila. Y aunque me sienta mal porque luego voy a mi casa y tengo mi sentimiento de culpabilidad porque mi inseguridad todavía sigue ahí, sí que es verdad que digo, jones. Es que es lo que quería transmitir, es lo que quería decir. Pero las mujeres a veces somos provocadoras. Y en el sentido que somos rebeldes o queremos ser diferentes o vivir nuestra vida. Pero ahí, a veces, jugamos un poco nuestra contra. Es decir, si tú quieres vivir tu vida y todavía no tienes libertad económica o no tienes libertad de pensamiento, depende afectivamente de tus padres o de tu madre y vas a darle cuenta a tu madre lo que haces o a tu marido. Tu marido que te va a aplaudir, no te va a aplaudir, no te va a... Entonces, a veces hay que aprender a callarse. O hablar con quien tienes que hablar de esas cosas. Que no se puede decir todo indiscriminadamente. Hay que tener vida privada. ¿Para qué? Es como la vida amorosa. Si tú la vas a ir poniendo, no vas a tener libertad sexual. Sí, porque los demás van a opinar. Claro. Van a criticar. Y van a... Bueno, criticar, van a opinar. Entonces... Yo sí que estoy de acuerdo con eso y sí que lo estoy aplicando en mi vida privada. Porque yo... Te va a ir mejor. Hay veces que soy un libro abierto, pero... Con poca inteligencia. Política. Claro. Poco a poco hay que ir cerrando. Porque sí que es verdad que si tú vas diciendo cosas de tu vida, sí que permites a la gente que opine. Y entonces... Claro. Y también para tener en cuenta las diferentes relaciones. Porque, por ejemplo, si no hay cierta torpeza. Si yo le hablo a todo el mundo igual, yo quiero imponer una persona... Además, yo no tengo personalidad. No tenemos personalidad. Pero yo quiero tener personalidad y quiero ser siempre igual ante todos. Te van a dar de tortas por todos lados. Porque no. Ella piensa de una manera, ella piensa de otra. Entonces, hay personas con las que podré hablar de una cosa. Personas con las que podré hablar de otra. Y esa es mi inteligencia social. ¿No? Permitir caer bien a ella, caer bien a ella, caer bien... Y tengo todas esas relaciones sin tener que haber cambiado mi vida. Y ahí es donde está la riqueza. Exacto. Que puedas, ¿no? Tener a todas esas personas. Y son muy diferentes. Y a lo mejor hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo. Que son relaciones diferentes, ¿no? También. Una, tal vez, como pasa con los amigos. A este, ¿no? Le cuento determinadas cosas que no puede soportar. Y a este no se la puedo contar porque no lo puede soportar. Entonces, se establecen relaciones diferentes. Con este voy al cine porque él me gusta poner al cine. Y con el otro no puedo ir al cine porque él se abro al cine. ¿No? Digamos que todo como con los hijos, ¿no? Cada hijo es una relación diferente que se establece. Pero yo digo que porque establecemos límites. Esos límites, digamos, que establecemos o hasta donde puedo llegar hasta donde pueden llegar conmigo. Fuera. Y en casa no somos capaces. ¿Por qué? Porque estamos sometidas. Las relaciones amorosas siguen siendo de amo y esclavo todavía. ¿No? Con hijos, con marido... Bueno, hasta con los hijos somos sus esclavas. Claro. ¿No? Sobre todo los varones. ¿No? Entonces, eso hay que modificarlo. El psicoanálisis es una herramienta para esa modificación ideológica. Para que una también pueda discriminar. Mi marido es mi pareja, mi amante y tal. No es mi amo. Y ahí, le amo. Construyendo una relación con un hombre. Porque si no, lo acabo odiando. Claro. Lo acabo sometiendo y al final... Se sientan... Se castran los deseos. Claro, claro. Y es algo que nosotras hemos construido. Por hoy llegó el tiempo y les agradezco que hayamos construido este espacio. Que también luego hay otras personas que se puedan beneficiar de esta conversación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. El psicoanalizar es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Gracias por ver el video.